Y si tú quieres tener una experiencia religiosa, suéltate con Nati, que con ella se goza. Alecita ya. Oye, caballeros, llegó por quien lloraban. Al fin, ya está el proyecto ya al aire. Primeramente, nada, caballeros, Happy New Year, deseando que todos tengamos un 20, 24, próspero, pero próspero, muchísima salud. Y por qué no, caballeros, miren el dinero, porque el dinero da salud. De no se dejen mentir, que te quita preocupaciones, por tanto, y demás, te evita estrés y te da salud. Nada, miren, yo al final, al final, con quién yo tengo que morir, con la tóxica. Miren quién está ahí, Alecita, la más viral. Ella anda más viral que un catarro. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, nada, que te quisiste adueñar de mi podcast. Tú me invitaste, tú me invitaste para llenar huecos. Tú me invitaste, no, caballeros, ya todos saben que esta chiquita forma parte de mi vida, esa es mi hermana, la que elegí yo, ya, pero sin tanto cariño. Que la miel repugna, que la miel repugna. Ay, Dios mío. Bueno, nada, caballero, quería decirle, esto es un podcast, que esto es relajado, esto es simplemente sentarnos a conversar, a hacer las cosas bien amenas, y lo que queremos es explicarle de dónde surgió esta idea. Alecita, explica tú de dónde surgió esta idea. Niña, pero espérate, es que tú no me... Es que nadie es rápida, sí, yo soy más lenta, necesito que... Sí. Ella trabaja con ondas lentas, usted no sabe nada. Yo tengo mis ondas lenticas de... No, lenticas grandes. No, nada, caballero, decirles que, nada, la idea surgió porque un día subí en las historias, realmente no soy de subir tantas, tantas historias a Instagram como otros influencers, pero subí un sticker de preguntas, ¿se dice? Sí. Y ahí me pusieron muchas veces, nada, tipo, ¿cuándo un podcast? Y yo me quedé así con esa idea porque he visto también que muchísimos influencers estaban haciendo podcast y normalmente uno no se puede quedar atrapa, no se puede quedar atrapa, entonces la delantera. Hay que cumplir. Nada, mentira, nada, caballero, que al final nosotros nos debemos a ustedes y si ustedes lo quieren, pues nada, aquí está, suéltate con nadie, suéltate con esta negrita. De esta belleza, habla algo de esta belleza. Caballero, por favor, un minuto de silencio para apreciar esta cosucha. Lo que más me gusta es mi gesto. Miren esto. Díganme algo. Díganme si no soy yo mi misma. Díganme que no es el mismo moñito. Mi misma, caballero. Sí soy. ¿Dónde estoy yo? Ay, tita, se me perdiste. Es que yo te llevo aquí. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Qué falsa. Pronto, Dati, pronto tú vienes de este lado y estoy aquí donde no te vea. Yo te pongo. No, mentira, caballero, agradecerle al equipo de One Nation, que esa gente, gracias a Dios, nunca me dejan morir. Miren qué logo más lindo, todo. Lobo, pared, todo lo hicieron ellos. Muchísimas gracias. Además, traen regalitos, jarritas, cosas, todo, toditos, todo. Daniela, ¿qué tú dices? ¿Qué dices, Daniela? Que te pegues al micrófono. One Nation, caballero. Si ustedes quieren hacer su logo para que su negocio tenga su marca, su sello personal, ya saben a quién tienen que llamar. Y acá la pensionasta, di que está aquí, la Dani. Caballero, aquí tenemos a nada más y nada menos. A la señora que no quiere salir en cámara porque le faltan de cada ojo 24 pestañas. Daniela Rosa, un aplauso para Daniela, caballero. Gracias, mi amor. No me veo, pero aquí estoy. Mi Dani, te quiero muchísimo. Gracias por siempre, el apoyo que me brinda. Miren, tienen que seguir a Daniela que tiene un podcast que se llama Me Lo Contó, que lo tiene con Adrián Pichi. Adrián Pichi, mi amor, un saludito desde aquí, de Suéltate con Nati. Y les digo de antemano que están invitados los dos, ¿ok? Ok. No, pero individual porque entonces. ¿Individual porque? Los invito a uno, no, después se me quedan cortos los invitados. No, mi amor. No te hagas la del super estudio que los dos no cabemos. Ay, mira esta niña. Lo que no ha dicho, Nati. Bájate, me vas. Oye, me va, bótala. Te me vas, te me vas. ¿Qué tal la invitaste? Mira, nada, muy, muy contenta de formar parte de esto con ustedes. Eguro. Vienen y lo saben. Está linda, mi Dani. Dani forma parte del equipo y ella sabe que tiene que caber. Si cabes, Dani, si cabes. Si cabes. No, tranquila, nosotros tiramos por aquí. Yo me tiro por el piso, total. ¿Pero por qué te vas a tirar por el piso, niña? Para que se sienten, Dani. La verdad que tú siempre has sido bajita y de content. Ay, Dios mío. A ver, caballero. Estoy súper feliz de estar aquí con Nati. O sea, este es mi momento. Déjenme coger mi momento de fama, que ella dice que yo me he robado su fama. Ay, no, mentira, mentira. Eso. Ay, niña. Sí, madre, porque aquí uno se va. Bueno, ya no dice el nombre, suéltate con Nati. Ahora, hasta Nati se va a soltar, se va a explayar. Niña, como hay gente que pone en los comentarios, ay, ella se ha agarrado de la fama de Nati. Pero la gente está mal. Como me escriben y me dicen, ¿qué mal tú la tratas? Y yo, pero... Ay, la gente, pobrecita. Claro, tienen que saber dividir el contenido de la vida real, ¿ok? Por favor, tienen que separar. Pero bueno, nada, eso no es preocupante. Bueno, yo quería decirte que estoy súper orgullosa de ti, aprovechar el momento y tus seguidores, queridos. No quiero llorar. Usted no llora con Nati. ¡Ay, qué maldad! Aprovechar para decirte que estoy muy orgullosa de ti, este nuevo camino que estás haciendo. Creo que lo vas a hacer muy bien. Y bueno, yo estoy aquí nada más para seguirte la bola, para no hablar solo. Mira la maldad de ella. Ahora se hace la de no, para seguirte la bola, pero bastante que le gusta, bastante que sale en todos los videos. Es una cara de bate. No, mi amor, yo, gracias por acompañarme en todos los proyectos locos que se han por encima. Y tranquila, que vas a tener que más, porque pronto, 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 te veo en una serie principal conmigo. Además, bastante polvo se echó en la cara. No creo que haya sido así tan... Si no, si le dicen ahí a la cucarachita Martina. Porque ojalá que ustedes no lo vean. Fíjense bien, Dani, hazle zoom a Ale en el mentón que tiene el volcán en erupción aquí. Pero no, ya se procesa, mamá. El bullying que me ha hecho la rueda de las secundarias. La rubia no se haga el sí. Ese es un tema que quería entrar. Alejandra, ¿cuánto tiempo vengo cargando contigo? No, mira, detrás de cámara, detrás de producción, está la madre de Alejandra, que también es la mía. Ella, ella, me la entregó así, mira. Me dijo, mamá, mi niñita, mira esto. Me dijo, mamá, mi niñita es de mantequilla. Cuídamela, como si yo fuera security. Estos cuerpos, la madre, estos cuerpos... Es que todo el mundo me asocia con que no, Nati. Nati es merma, merma. A mí me vendían en la tienda por merma. Los otros días, les iba a decir, los otros días íbamos a entrar a un bar y cuando íbamos a entrar así, yo digo, no, espérate, que tengo que esperar a Nati. Dice, sí, sí, que es la que las cuida, usted. Dijo, yo no veo a nadie, eso es más penco. No, para mí que me venden vestida de negra, dice, no, security, no, ¿dónde está el carter? Ustedes lo ven, no tengo ningún carter. Dijo, no, bueno, soy poquita cosa. Ella me ha cuidado más a mí que yo a ella. No, 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 caballero. Nati, ¿y por qué te vestiste de negro hoy? Ay, Daniela, pero aquí los golpes son bajos y sucios de tu parte. Ay, mi vida, ¿tú te quieres ir? Esta fue la última vez que tú viniste a... Nada, cabrón, me vestí de negro porque yo creo que el negro me queda bonito. Te salté. ¿Cómo? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó? Chueco. Nada, cabrón, me vestí de negro porque la realidad es que el negro es el gas. Y entonces uno quiere lucir una Barbie deconstruida y bueno, ya, mírenme aquí. ¿Y por qué así ya contrasta con la pareja? No, caballero, porque es elegante, porque le cita, sí. Menos mal que yo soy así, trigueñita, intensa. ¿Tú te iba a decir? Yo me tuve que meter ese make-up porque tú tienes ese color tuyo natural. No, mira que tú te haces la de make-up. Pero yo soy este perro de maquillaje de CBS, de Walgreens. ¿Dónde amas? ¿Tú? Mira, tu color es peach, así como... Fíjate que ella tenía puesto una blusa a este color y yo... No, 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 no. El contraste y las cosas. Déjame ponerme uno negro. No, mama, porque es que... Mi amor, lo hice para estar mashing contigo. Ven, Alejandra, déjame hacer... Tú me estás diciendo Alejandra que eso a mí no me gusta. Ay, Alecita. Sorry. Mira su corrección y todo. El nombre artístico, respeta el nombre artístico, ¿verdad? Hay nivel y no te puedes comparar. Alecita, mamá, vamos a contar de dónde nosotros nos conocemos porque realmente hay un público que conoce los personajes. O sea, me conocen más bien de aquí porque aquí fue donde surgió todo este lío de las redes sociales que estoy eternamente agradecida con Dios con todas las personas que me han apoyado. Y bueno, para que conozcan un poquitico más de nosotros que quizás a muchos no les importe. A mí tampoco, pero... Pero nosotros vamos a decir de las maneras. Hay mucha gente, sí hay mucha gente que se han interesado y nos han preguntado mucho de dónde nos conocemos, de dónde yo salí. Salen muy pocos chamacos. No, mentira. De dónde yo salí, salen todos los emigrantes que hay para mí de Cuba. Salí de la isla, caballero. Y nos conocemos ahí. No, pero no de la juventud, de la isla de Cuba, ¿ok? Natural, nacida de La Habana, en el sueno de una familia humilde, así recitando. ¿Vamos a la rapura? Ares, estoy hablando muy rápido. Hablando rapidísimo. Está nerviosa, caballero. Está nerviosa. Toda efusiva. Es una ADHD, una cosa así que hasta le sale. Mija, no me estés diagnosticando, caballero. No estés poniendo ADHD, ni OCD, ni nada de eso, que aquí tenemos para contar. Este tema, déjalo por tu boca. Pero, ¿quién habló de ADHD? ¿Cómo es? ADHD. ADHD. Ay, bueno. De la hiperactividad. ¿Quién habló de eso? Pero nada, caballero. Eso queda por tu boca. En este boca, no, mi amor. Nosotros tenemos sponsors. Y si ustedes quieren ser terapistas, o quieren pasar el curso, aquí tenemos el curso para que lo pasen. Con la dura, mi Alecita. A otras cosas. Mi Alecita, la más dura, y donde ustedes la ven, así, todo ordinario, y todo, no, mentira. Ella es analista de comportamiento, y en parte el curso de las 40 horas de RBDK. Aquí la compañera Daniela, que está ahí en producción, les va a dejar el banner. Daniela, no te me demores, pones el banner aquí. APA International Academy. ¿Qué mirás? Es un Erizares. Lo que tengo cuando el inglés me fluye, sí, es un Erizares. Sí, porque una hay el paso y una tiene el sponsor. Claro, mami, hay que ser dura. Y de a verde, en verde. ¿Entiendes? Sí, yo te lo paso. Vamos, porque te acabo de luchar una gente ahí, por un non-cursionista. Yo te lo paso. No, mentira, caballero. Bueno, ya saben, si están interesados, tienen que ir ahí. Nosotros les vamos a estar dejando toda la información. Les pueden escribir al Instagram, de Ale, al mismo Instagram de Ava International, que también se los vamos a dejar aquí, al mío, para que ustedes pasen su curso. Es muy bueno. Bueno, ustedes saben, aquí las tienen, ellas las pueden ver en todo. Quien quiera hacer la prueba para el board, pronto van a tener los repasos, o me equivoco. Vamos, mamá, comete el micrófono, habla tú. Te voy a escribir todo, que vas a tener que repasar eso bastante. El speech que vas a tener que dar para el speech. Ale, pero suéltate, suéltate con Ale. No, eso, eso, tenemos todos los cursos de apetito, lo que tenga que ver con behavior, y podemos ayudar, consultoría, así que nada, si quieren más información, pueden dejarlo acá, buscarla acá, en esto que les dejó Dani por aquí. Sí, es que Nati nació para las cámaras, yo no. Ay, como se hace, y ella también tiene canal de YouTube, y todas las cosas. Sí, porque ella me abandona, ven, guau. Yo te abandono, porque yo voy a mi, lo que más me gusta, una de las cosas que más me gustan a mí en el mundo, es educar. Tenía que ser maestra, pero no se me dio. Con Nati no se te ha dado, ¿eh? No, a ella le gusta educar, pero como tiene ondas lentas, ella se pierde en su misma educación, ¿me entiendes? Es así, es un perderos que no te puedo explicar, ¿me entiendes? Es así, tú entiendes. Entonces, sí, yo de vez en cuando hago otro podcast para educar otro tipo de público, pero bueno, estamos aquí. También le vamos a estar dejando el banner aquí para que ustedes lo vean, es un podcast súper interesante, súper educativo, educativo, exactamente, se llama, ay, yo sí, suéltate con Ali, se llama Ale y Ari, Ale y Ari por aquí. Ali y Ari por aquí. Y se trata todo lo que tenga que ver con terapias, autismo, ADHD, todo lo que tiene que ver con el mundo profesional. Sí, caballeros, porque lo que ustedes no saben es que detrás de todas las risas y todas esas cosas, hay personas que estamos preparadas, por ejemplo, a las analistas, yo soy médico odontóloga, que mucha gente me pregunta, ¿de verdad? Hoy es, oh yes, mi amor, yo estudié los cinco años, mi carrera de odontóloga, estoy esperando a que me lleguen. ¿Lo dijo en inglés? Odontóloga. Odontóloga, mi amor, ¿cómo es? pero excuse me las cosas, una llegó, una llegó, mira, a las Américas, yo soy de las que cantaron, New York. Dentista, caballero, dentista. Dentista, caballero, toda la vida soy dentista, sí, pero bueno, nada, estoy esperando a que me den mis títulos, porque yo sí quiero inmiscuirme, obvio, en lo que hice. Esa es la verdad difícil, la que yo me pierdo, todo educado, pero es explicar que yo hablo un poquito raro. Pero no se me pongan mal cuando ustedes oigan que Alecita dice, hay gap, cualquier cosa. Oye, eso no, por favor. Ella no llega hasta ahí, pero te puedes tirar el espanglish, un como que. A mí lo que se me va a dar sonar espanglish, porque. No sé yo, aunque sé cuándo. No te puedo que hablo mucho inglés, es que llegué a una etapa que todavía no tenía el español completo, ni tenía, y obviamente no he podido coger inglés completo, lo que tengo es una falta de vocabulario, en los dos idiomas. Bueno, caballero ya, sin más preámbulos. Alejandra, ¿cómo me conociste? Dirá ahí, en el momento en que estés en tu vida, que fue el más feliz, dedícame a Moen. Dilo, dilo, ¿cómo nos conocimos? En un barrio de esos. Milde. Los huecos y los alcantarillados eran así. Era un tiempo triste, éramos muy bien pobres, era una situación. Lo sigo siendo, no se crean. Estoy tratando de poner la voz de Discovery Channel, que es como que. No te sale. Venimos en varios pa' ahora. Bueno, si Nati y yo nos conocemos desde el 2009. Mamá, qué manía tienes de hablar con años, a mí no me pongas eso. Séptimo grado de la secundaria. No, nos conocemos de antes, ¿qué pasa? Que Nati y yo, es decir, yo vivía en Santos Suárez, vamos a dar aquí location y todo, yo vivía en Santos Suárez, Nati es de la Víbora, pero mi tía vivía en la Víbora y mi mamá viajaba, yo tuve que ir a la Víbora para que mi tía se ocupara más de mí mientras mi mamá estaba viajando. Yo conocí a Nati antes, obviamente la veía, mi tía vivía ahí toda la vida desde que yo nací. Yo veía a Nati jugando en la esquina y ella no me prestaba cero casos, cero, cero, era como, ay, mira la plástica esa. No sé por qué voy a... Ay, mentira, caballero. Yo caminaba por la cabecina, y ella decía, mira la plástica esa, ella estaba jugando bola con los hermanos, ¿por qué era lo que hacía? Caballero, mentira, les voy a explicar. Nada, realmente que yo tenía otra amistad, que cuando yo me enteré que ella y la otra amiga de nosotros, Diana Day, mi amor, te mando un beso, me enteré que iba para la escuela, me dicen, mamá, ¿tú sabes quién va? Para el séptimo grado, las plásticas, y yo le dije, ¿quiénes son esas? Las plásticas de Alejandro y la Diana, y yo le dije, ¿y a mí qué me importa quiénes son esas plásticas, niña? Muchachos, y de momento entran a las plásticas y yo me llevaba con todo el barrio, yo soy una persona socialmente sociable, es real, el parque de la redundancia, sí, y entonces me conocía todo, octavo, noveno grado, y ellas estaban en medio, y le digo, la Alejandra y la Diana, estas son las mismas universas, las que se creen misisobres, más cachicles, ¿me entiendes? Traídas, yo no sé de dónde, y las soltaron aquí. De San Suárez, mamá, una zona residencial. Sí, residencial, donde cada dos por cinco, tú sentías que arrebataban cuatro cadenas y daban cuatro piñazos. Ya habían tres huecos. Ya habían tres huecos, acantilados. Entonces, nada, ahí realmente empezamos a hacer una amistad, y ella vivía en la misma cuadra mía. ¿Que era la misma cuadra de la escuela? Exactamente. O sea, yo salía de mi casa, la buscaba, que eran tres pasos, de mi casa a la de ella, y uno para llegar a la escuela. Y ahí, entonces empezamos... Pero entonces, lo que pasa es que Alejandra es de Vilucha, y entonces Alejandra siempre tenía algún problemita en la escuela, que se desmayaba, Ale formaba todas sus cositas, entonces Nati, en verdad, lo que quería era conveniencia, ella se hizo vida mía, porque ella le decía a mi tía, tía, sácame de la escuela. De clase de cara, no digas que eras de Vilucha. Alejandra sufría de crisis vagal, pero no era una crisis, ella todavía la sigue sufriendo, porque es mala cantidad, pero lo vagal de ella era serio, la monstra se da una desmayada, pero tú te encuentras el pan desmayado ese que vendía en la panadería de Cuba. de momento tú veía a la chiquita y ella está así, Dios mío, hay quien que la ayude, hay quien que la ayude, no es fácil lo que vea, mira la madre, se está rigiendo atrás de la camarada, mira, mira lo que me han dejado aquí, niña, era una paloma, una paloma, es real, cago técnico. Y tú me dejas aquí, aquí flaky, te malita como estoy, yo estaba peor. Caballero, yo les voy a dejar fotos aquí, producción tú las pones, de nosotros en la secundaria, de Alecita, la más vira del taxi. De nosotros, tienes que incluir la tuya. De nosotros. Que ahora mismo resaltarías cantidad con este background, si ponemos la, con esa ropa, no te dijeras. Niña, caballero, dame, decías Nati Carponcillo. Nati Carponcillo. Sí, el sol, el sol de Cuba está duro. yo sabía siempre, era desmayada, arregada por piso, que parecía un guayaki, y yo, pero a esta niña, ¿qué le pasó a perrano todos los días? Y entonces yo vi que la niña, yo no sé si ya lo hacía ya, por querer. Pero en un momento yo me sentí, yo dije, esta niña a mí también. Pero ella se va todos los días, para repatar, yo soy una de las que tiene que estar detrás de ella, que parezco el 911, ¿me entiendes? ¿Cómo se llamaba? Me estaba preguntándome. En Cuba, bueno, no importa, si entonces era policía, no sé, la ambulancia de Alejandra, éramos todos nosotros. Y entonces yo decía, ay, la tía de Alicia, mi amor, que te mando un beso. Ella llegaba, decía, ay, para buscar a mi sobrina. Y ahí salía Nati. La sobrina también era yo, pero la tía de Alejandra es rubia. Rubia. Y veían a esta trieña intensa y me decía, yo, nunca se me olvidan blanquita. La señora cuidaba la puerta. Que no era blanca. Yo decía, no, no era blanca, para como era una tonalidad más arriba que la mía. Me decía, Nati, que estamos hablando de la Nati de Cuba. La Nati de Cuba. Aquí yo para aclarado. Chacha, no soy mora. Me decía, Nati, ella es tu tía. Y yo, sí, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema blanca? Como diciendo, escuche tu, vaya tu nombre. Díole, si es mi tía y me tengo que ir con ella porque la mía mía fue acá, se desmayó. Entonces yo salía como las grandes estrellas y partía para donde tuviera que ir. Para donde fuera, Dani, para cualquier parte. Y bueno, ahí comenzó todo. No era porque me desmayaba, ella me quería porque me quería. Y porque en verdad no era plástica. Niño, no, no era plástica de nada. Si al final esa niña era un saco de despiste, es un saco de despiste. Ya está menos despistada, pero niña, la mostro, lo que metí era lo último que trajo el barco, pero no un barco normal, el Titanic, el transatlántico. Y realmente, de verdad que sí, le cogí tremendo cariño. Hicimos un grupito lindo, de verdad, para, creo que tenemos uno, somos ocho. Exacto, somos. Somos ocho, tenemos un grupito bien sano y casi todos, todos están aquí. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Un grupito sano en la secundaria éramos cuatro, cinco hembras y tres varones. Realmente, la vida de, no, da unas vueltas grandes. Jamás, yo pensé estar en este país. Jamás. Y de momento me han dado una pata que llegué aquí y agradecidísima en estar en este país que realmente, como siempre digo, Dios bendiga a América. Dios bendiga a América porque da tremenda oportunidad y caímos aquí, estamos los ocho. ¿Verdad que? Yo me quedé fría. A verlo, cuando uno se hace para atrás y mira de donde tú saliste, como dice la canción del químico, a donde tú estás ahora, te dices, wow, cuánto hemos crecido, cuánto uno se ha superado. Yo siempre, yo valoro mucho eso en lo personal porque conozco personas que no tienen amistades como lo somos nosotros y aparte, mi mamá me lo hizo todo el tiempo, tú tuviste muy buena suerte y ella está muy feliz de que nosotros seamos tan unidos porque de verdad no se ve siempre. Yo conozco millones de personas que no tienen amigos como nosotros, ¿entiendes? Que son conocidos, que se conocen a lo mejor en la universidad o se conocen después en el centro de trabajo y son amigos, buenos amigos, pero así desde la secundaria no es algo que pasa mucho y que nosotros hayamos mantenido incluso yo estando aquí, yo llevo, bueno, voy a cumplir dentro de dos semanitas diez años acá. Allá va a hacerse la americana ya. no, porque son tantos años separadas, Nati lleva menos de un año y pico aquí, un año y pico. ¿Dos años? Se le iba a ir, joder. Dos años lleva casi Nati aquí y estuvimos entonces casi ocho años separadas. Exactamente. A ver, yo iba a Cuba. Pero yo sí sabía desde el minuto uno que la rubia ojo y azul es esta, te lo juro de verdad, es que, tú sabes, ella tiene a su persona ya que eso es un tema que después voy a hablar, nada, tú sabes que de verdad uno crea, uno crea químicas, pero químicas con personas, no tiene que ser precisamente como con pareja, una relación, es mentira, yo sentí siempre desde el minuto uno que había creado una conexión con Ale que era bien fuerte realmente, ¿qué pasó? Ningún true love ni nada de eso. Una conexión bien fuerte y yo dije, loco, esta es de verdad mis amigas, pero no una amiga normal, yo a Alejandra la siento en mi familia, cuando te digo verdad, si a mí tú me dices, tus hermanas hembras, Ale es mi hermana, yo la siento así, no la siento como una amiga más, ¿me entiendes? y entonces ella fue de verdad que sí con la que tuve esa química y entonces, pero la mostra es que siempre, siempre, te van a poner celos a las otras. Yo las quiero a todas, pero todas están conscientes, están conscientes de que tú eres mi hermana, yo siempre le he dicho, todas lo saben. Mira, ahora me pusiste nerviosa. Sí, porque, caballeros, nosotras nos queremos mucho todas. Mira cómo, ay, se falta que mis amigas no vean que esto, ay, sigue conmigo. No, no lo vean, que no lo vean. No, siempre va a tener una conexión muy linda. Sí, no, tengo muchísimas amigas, tengo, mira, Daniela, Dayana, Carla, ay, Carla, mi amor, te amo. Ah, procura decírselo. Loco, y tengo una que me regaló en la universidad, que es Gianni, que me la trajo con su hermana y todo, ya de ideas saben que yo las amo con la vida. Pero no, lo que te estoy queriendo decir es que de mis primeras amistades, de verdad, de las que marcó mi vida, es Ale y todas, obvio, lo que le estoy hablando de una relación, es pensar, pues mira, con la que tú tampoco es contigo, suele ser con otra. Claro, ¿a quién le digo? ¿Me entiendes? Exacto, no, el punto es que mucha gente a veces se pregunta como que por qué pasamos tanto tiempo juntas o por qué es que, o de dónde nace esta amistad porque no están acostumbrados a ese tipo de, o porque no la han visto y no tengo familia de sangre y entonces Ale me dijo, ven acá meja, tú eres mi recogida, que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 nuestro amor es tan profundo y me entiendes y ahí, y cogí y me dijo, ven meja. El día que Nati me dijo, Nati, a ver, Nati y yo hablamos, para mí entender, para mí entender, hablamos bastante. Traeme agua, porque yo, porque de verdad ya esto se pone feo. Yo soy una persona que no sabe medir el peligro. Oye, Kende, estás invitado a mi podcast. Yo soy una persona que me cuesta un poco la comunicación. No voy a dar excusas, de verdad, soy muy dejada y me disculpo con todas las personas que a lo mejor nunca han recibido un mensaje mío, un mensajito, una cosita. Sorry, de verdad se les quiere. Esta amistad sigue porque yo decidí que siguiera para toda la vida. Nati se tenía que ir al parque a conectar, yo me quedé con eso una pila de tiempo frustrada. A ver, yo cogí neumonías y todo. Bueno, el punto es que Nati un día me escribe y me dice, Ale, creo que voy para allá. Y yo, mija, claro, voy para acá, que es rico. Y dice, no, pero voy para allá, ¿para dónde? Y yo, tranquila, que es para acá, para mi casa. Pero yo vivía en ese momento con mi familia, con mi mamá, con mi padrastro, con mi abuela. Nosotros éramos nueve. Yo no sé, yo no sé, cuando ella me recibió en la conga a Santiago, y era, Juana, la contenta, eso, y yo dije, bueno, ahora tengo que pedir permiso, porque yo, y voy para allá, mamá, mami, tú crees que Nati, que tiene que venir para acá. Sin pensarlo, sin pensarlo. Y dice mi mamá, niña, ¿qué tú me estás preguntando eso a mí? Claro, si no te molesta tenerla contigo ahí, claro que sí, ¿cómo tú me vas a decir eso? Y yo, no, a mí tengo que pedirle, tenemos que pedirle permiso a Juanito, Juanito es mi padre. No hay que pedirle permiso a nadie, vengan para acá. Y yo, ay, Dios mío. Y le dije, claro, Nati, para acá. No, a ver, son tiempos de nervios, porque realmente, o sea, fueron muchísimos años, de verdad, separados, que realmente, para que tú veas que las personas confían en ti y ya, pero tú no sabes las manías que uno adquirió, estando ese tiempo allá solo. Ay, vieja, ay, vieja, pero te digo. Ponla, ponla, porque todo está muy lindo, pero aquí no están hablando de cómo es la convivencia, de verdad, ustedes dos. Déjense de hipocresía y hablen claro. No, si vamos a hablar por manía, podemos empezar por la tuya, Dani, que estás con el regalo. Exactamente, Daniela. Yo creo que ustedes quieren que saco un banner regalo, una cámara jorobada y esas cosas. Bueno, la verdad, las manías, imagínate tú, la convivencia nos va súper bien. Ahora estamos solas, porque nos mudamos solas hace un tiempecito, y la verdad, no sé, creo que nos va peor. Ya no sé cuándo comemos, cuándo veo películas, cuándo no, Nati, Nati no se queda despierta en una película. Tienes que entender. Es como vivir con un vecino, ella es mi vecinita, ella no es mi roomie ni nada de eso, ella es mi vecina, porque son dos pisos, yo vivo arriba y ahí abajo, entonces nos vemos de vez en cuando, de cuando en vez. Es que ella se queja por las películas, pero yo soy una persona que trabaja, mamá, y yo me canso, yo me canso, entonces yo nada más que hacen, prende la televisión, me quedo, súper que dormea, en los primeros diez minutos. ¿Diez? Sí. ¿Diez minutos? No llegas a diez jamás. No llegas a diez jamás. Sí, mi hija. Bueno, cabrón, eso no es lo importante, lo importante es que nos hagamos bien. Sí, la convivencia realmente es bien buena, porque las dos somos personas medidas. Ella respeta... Eso no fue lo que yo vi hoy aquí, ¿ok? Ay, Ay, qué falta de respeto. Niña, no te metas más. Ella respeta mi espacio, yo respeto el de ella y más nada. Es verdad. Y así fluimos. A veces comemos, a veces no comemos. Déjenme la mano aquí, que me estoy controlando los nervios. Yo a la producción está, se acaban, no se acaban, déjenme aquí. Te veo nerviosita, tita, ¿qué te pasa? Nunca habías hablado conmigo. No, caballero, estoy nerviosita. Estoy nerviosita, porque la caballera está en primer podcast y entonces estoy ansiosa y lo que no quiero es verme así. ¿Quieres un clorito? ¿Un clorito? Sí, no, pero que sea un ciclín. Nada, y realmente la convivencia es súper buena, yo no tengo ninguna... Y nos dividimos las labores, lo que más nos gusta es la vaina. Cocinar, bueno, como ven, he bajado. Ay, no, siempre hay una tóxica, una voz por allá. Ustedes no le hagan caso a esa voz. Las labores son lavar y lavar, porque comer no comemos y limpiarnos bien. Y limpiar. La tía de Ale... No toques el tema de limpiar, que mi experiencia no es muy buena. Ay, Dios. Niña, cualquiera dice que esto está aquí lleno de mujer. Ay, Dios mío. La mujer y las cosas. Nosotros tenemos una tía que nos limpia. Sí, ya nos ayuda cantidad. Porque no tenemos tiempo, no porque seamos bajas. Exactamente. Y para comerla mejor, porque ella llega, te limpia, te doy la ropa. Pero si acabamos de decir que lavamos, niña, ¿cómo vas a decir eso? Te dilataste. Verdad. Te dilataste. Ya empecé, digo que te dilataste. No, mentira, realmente ella también a veces nos lava y todo eso y lo mejor es que nos cuelga la ropita. O sea, que hace falta, mi amor, que ya vengas, ya. Mira, no, nos dividimos las cosas. A veces cocina Nati, a veces cocina yo, ninguna de las dos somos cocineras. Pero no nos queda mal. Como quede, como quede. El otro día la lecita me dio una pasta, pasta al pesto. Me les puedo explicar eso. Me quedó un poquito. Y aquí el arte culinario se le da como que desenfrenadis y entonces la pasta al pesto tenía unos boliches que para mí que eran de... Alcaparra, mija. Dice que alcaparra. Eso era, ¿cómo se llama eso? El parmich. Ella lo tiró ahí adentro y estaba un poco deseable la pasta. Bueno, las personas que la conocen ahora mismo van a saber lo que estoy diciendo. La niña, es una niña chiquita, ella come chicken noity fries. Ella lo que come, ¿cómo se llama eso de McDonald's? Chicken noity. El kid's meal de McDonald's. El happy meal. Es lo que come. ¿Qué es eso, mami? Mentira, yo hice unos frijoles colorados que me quedaron. Ah, sí. ¿Y los chicharos? No, ella a veces se bota, pero nada, eso casi siempre suele ser anual. ¿Qué pasó hoy conmigo entonces? Daniela, tú estás hoy. Daniela perdió sus medias. Perdió sus medias. Mamá, se te dio sus chisaki cosas. Pero hay ocho horas aquí, mami. Ay, Dios mío. ¿Y el agua, tita? El agua no cuesta. Y cafecito, se te dio un cafecito. Y se te dio café con unos pedacitos de unas cosas y las historias y ya basta ya. ¿Qué pasa? No, hay que mostrar a la gente ahora aquí. No, ¿qué pasa? Bueno, pero para aclarar la duda de que si Nati no hace nada, todo lo hago yo, no es así. Eso es un personaje que ella creo que también es importante decirlo porque todo el mundo, el personaje de Nati normalmente es la recién llegada que no hace nada y yo tengo que estar todo el tiempo recordándole que trabaje, que haga esto, que haga lo otro. La verdad no es así. Nuestra convivencia es súper buena. Nati me ayuda a cantidad. Normalmente las dos somos bajas. ¿Tú estás hablando de mí? Pero lo hacemos con... Tú tienes fiebre. Ya, aunque no sé Chávez, yo me estoy poniendo roja. No, no se te nota, Tita. Es tu pelda muy roja. No se te nota. No se te nota. Pero bueno, la verdad nos vivimos las cosas bastante bien. Yo soy un poquito más psiquiátrica con la recogida que ella porque a mí me gusta tenerlo todo organizadito. Y es pesadísima. Cuando, cuando, uy, el otro día ¿sabes qué me hizo? Estoy viendo una peli. Sí, bueno, estaba diciendo el intento de una película y la mostra llegó con toda la ropa se sacaba de la cegadora y me la tiraba arriba para que doblara. Mija, cada quien necesita su tiempo. Ya, ya paró la lavadora. que yo vaya ahí a... A la cara la ropa, llevo un proceso. Ella necesita de dos a tres business days para poder hacer las cosas. Es real. Pero bueno, eso es una... Pero nos llevamos bien. Sí, ya es como que coge, taca, taca, pero nos llevamos bien. Ay, mentira, nos llevamos súper bien. Mija, yo te tengo unas preguntitas que hacer. ¿A mí? Si tú me sabes todo de mí. No, pero los seguidores no. y ellos necesitan ponerse al día, pero de producción me informaron que tú también tenías unas para mí. Puede ser, se me puede ocurrir. ¿O no? Te perdiste, ¿no? Ya me perdí. Bueno, dale, dime, ¿quién va a preguntar tú? Yo pregúntame tú. Ok, Alecita, dile a nuestros señores a dónde pretendemos llegar con este podcast. Coño, qué difícil. No, mentira, no sé, es que yo soy un poco incrédula, Nati, siempre... Sí, claro, ella apostaba porque iba a tener 10 seguidores. Siempre tenemos eso de que yo soy... Es que las redes no es mi mundo, yo nunca me las... no me lo conocía y cuando he visto el crecimiento tan rápido de Nati en estos últimos, Nati lo que lleva en las redes son... Seis meses. Seis meses y es un crecimiento tan rápido no me lo esperaba para nada, yo tengo redes desde que este país hace 10 años jamás para ver, yo no creo contenido, pero igual, yo siempre voto por un número más corto porque no sabía que podía ser tan rápido, entonces nada, mi goal es que... o mi meta o lo que queremos hacer con esto es por supuesto llegar a muchas más personas, que Nati pueda hacer reír a muchas más personas que es algo que se le da espectacular y que obviamente lo hace muy bien cuando hay tantas de ustedes que ya lo siguen. Gracias, gracias. Y nada, divertirnos un poco, la verdad siento que esto va a ser algo bien soltadito. Gracias. Así mismo es. Para conversar. No, y mientras... Yo lo que digo es, a mí me encanta la parte del humor, yo creo que el humor es terapia para todos, como siempre digo, y es muy bonito y muy gratificante cuando nos encontramos cualquier seguidor en la calle, me han llegado muchos mensajes que de verdad te llenan el alma que te dicen, oye, tú sabes que he tenido días que he estado muy deprimida, tengo un familiar que está enfermo y nada más, que lo hacen reír tus videos y tú dices, Dios mío, gracias, porque por lo menos son, como siempre digo, son tres minutos que le estás llevando a cada televidente. ¿Televidente? Yo, qué feo, loco. Yo, señora. Ha salido Cuba Visión. Cuba Visión Repos... Qué feo que le estás llevando a cada seguidora, a cada persona ahí que está día a día contigo, pie con pie. Nada, y de verdad que es bien bonito. Eso de verdad es una de las cosas que más me gusta de lo que estamos haciendo, ver el cariño que nos expresa. De verdad que tengo unos seguidores que son súper, súper, pero súper amorosos, súper afectivos. Ellos te demuestran el cariño donde sea, donde quiera que me lo encuentre. Ellos saben que no tienen que tener ninguna pena conmigo, se me acercan, es foto, se ponen a conversar conmigo. A veces, de hecho, me pongo a hablar con ellos que yo digo, uy, ya no sé si es seguidor mío o es que lo conozco de alguna parte. Y la verdad, eso me ha impresionado mucho de los seguidores de Nati, que no tienen muchos haters. A lo mejor es porque igual no lleva tanto tiempo o porque su contenido no lleva haters. Siempre vemos un comentario que otro fuera de lugar. Siempre hay un comentario racista, un comentario comunista, un comentario de esos, ¿sabes? Que están fuera de lugar. Hay personas para todo. Exactamente. Pero que comparado con lo que yo veo allá afuera, con las redes de otras personas, a Nati la quieren mucha gente. Es algo que es como que yo la veo y yo digo, ¿qué le ven? ¿Cómo qué? ¿Y qué me viste tú a mí? ¿Qué me viste tú a mí? Un sentimiento más adentro. Un sentimiento más adentro. La gente no te conoce para decir, ay, tú eres tan linda, ¿qué tú sabes? llegaste a este temita que tú querías llegar. Ella me lo dijo, me dijo, yo me voy a mandar en este podcast para que la gente te conozca, porque la gente dice que tú eres bien nice. Ella se pasa la vida diciendo que yo soy un cactus, que yo no, es verdad que yo soy un poco insensible. Ella no es un cactus. Tú eres nacida y criada, nacida y criada, no en Santo Suárez, me decían. Usted es nacida y criada en el tronco, pero, 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 pero desde el desierto es así. Me despido así. Yo soy cariñosa, pero ella es igual que... Que hable la madre, que hable la madre, que está detrás de cámaras. Oye, ya yo puedo hablar también. Habla tú. La presión de cariño más cercana que he recibido es un cocotazo. Ay, Dani, fue con amor, vieja. Si es un cariño de Ale, ay, qué bien, lo estás haciendo bien. Bueno, pero Nati es parecida a mí. No sé, no se crean que ella es todo ese bombón dulce nutella que ustedes ven ahí. No, la Natita también es... Sí, yo tengo mi... Encerradita. Pero... Un momento. Nati, ¿por qué tú no haces cuento de algo que fue más allá con una seguidora? Ay, Daniela, mira, de las cosas que... Ay, seguidoras, estás aquí. Lo siento, pero no, no, no. Lo que pasa es que es complicado. Este mundo, realmente todo el mundo pide irse, irse a virar. Realmente esto no fue algo que yo pedí. Yo dije, ok, si surge, bienvenido sea. Pero no fue lo que yo pedí. Ni sabemos cómo funciona. Estamos entrando en este mundo. La gente a veces yo oigo alguna parte que me dice, arréglame aquí que tú debes saber. Y yo, ay, señor mío, yo no sé nada. Yo me hago la historia. Pero nada, cuando te vas así que tú dices, uno no piensa que estás tan expuesto y ya son 142.600. Cha, cha, cha. Y por allá que tú dices, oye, son bastante gente que te están viendo. Y yo, una de mis características es que yo no soy yo toda la vida, la gente ha pensado que yo soy muy afectiva. Es que ella me dice, ¿qué me ven? Y yo le digo, es que tú pareces un osito cariñosito que tú quieres abrazar. No es que yo sea, o sea, no es que yo sea una persona la menos afectiva del mundo, para nada. Yo sí soy afectiva. Lo que pasa es que, es que no sé cómo explicarlo. Pero es que incluso antes de esto, antes de esto de las redes, Nati siempre, de toda una vida, te digo, yo y Nati somos amigas hace muchos años y Nati siempre ha sido de las que llegamos a un grupo y todo el mundo se va para arriba de Nati y el Nati cae bien porque por supuesto es cómica y el humor es algo como que atrae a las personas. Pero además, ocurrente también, además del humor, lo que pasa es que la ven como que es una niñita chiquitita, que linda, que le va a nacer. Espérate, espérate, que yo veo a Nati contándose los dedos. Nati, ¿todo bien? Estoy nerviosita. Esa es casita de ella, la gente. Es un proyecto que yo toda la vida haya amado. Pero la verdad, ella lo hace, ella proyecta eso, pero a la hora, cuando ella ve que las personas vienen a darle amor a una persona que ella no conoce porque es muy amorosa, es como que ella se queda así como que, ¿qué tú quieres? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? La verdad que la sister me conoce, eso es lo que me pasa. Que el que no me conoce, que de momento llegue y como dice la mía, nosotros, te abracas. Te abracas. Te abracas. Te abracas. No es que te abracas, es que te abracas. Y yo digo, oye, espérate un momento porque me siento como que ellos están invadiendo mi espacio. Y lo que me pasó, porque le da la vuelta al mundo, montaban un burrito y me iba a llevar el tema, es que hace poquito estaba yo fiestando y se me acerca una seguidora pero me ve y fue una onda que parecía que había llegado a mi Campbell. ¡Nah! 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 Y yo, uy, ¿qué pasó? Ya los nah me iban intimidando porque era un nah para arriba de mí y yo, nah. Y yo, ¿pero nah qué? Y yo, ¿quieres una foto? Y Alejandra, ¿quieres una foto? Porque era un nah y ahí era... No hablaba, es que estaba tomada, estaba tomada. Ella estaba así. Está bajo los efectos. Pero hay un refrán que dice que si el alcohol te da valor, no lo tomes, por favor. Ella había tomado todo. Se tomó todo. Y de momento me ha hecho así como para darme un beso. Ella te quería besar. Ella te quería besar. No, no me sentes explícito. La, 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 la. Y ahí es complicado. Así mismo. Y ahí es complicado. ¿Por qué? Porque las personas, ahí cualquiera se hace una cámara y como ahora mismo tú estás en los medios, te pueden firmar y, ay, no. Nadie le hizo una mala acción a un seguidor. No, es que tú estás invadiendo mi espacio y no es de alguna manera Eso fue fuera de lugar. Eso fue una seguidora. Ella quería darme un beso en la boca y yo lo único que hice, sí, literal, fue que le agarré las manitas y le dije, coño, prima. Coño, prima. Así no. Y no voy a explicar No, se me puso fea la cosa. Se me puso fea la cosa, me jaló por la cabeza y yo, ay, niña. Me jaló por la cabeza. Y yo. No me jaló por la cabeza para... Y yo. Oye, oye. Árbitro, árbitro suene el pico. Y no fue solamente que me jaló por la cabeza pero no para la boca, para los senos. Sí, era lo que quisiera. Ay, no, Nati, esa era más rara. No, esa cena estuvo fuerte. No, porque yo me quedé fría. Dije, uy, cómo me quiere. Y yo dije, y ahí cuando para los senos ya le puse la cara de la Natalí que yo soy que también me hiciera. Que tiene un caractazo. Y cogí ahí la mirada de eso y le dije, no, no te dije que no. Y tienes que respetarlo, te guste o no. Y que saque siempre donde sea. Que me podía encarar en cualquier medio. Y le iba a explicar donde fuera. Ella se sobrepasó y no es poder... Oye, es que tú no puedes invadir el espacio de nadie. Ni hombre, ni mujer, ni niño, nadie. Este es mi espacio. Pero fuera de eso... Y fue súper fuera de lugar. Pero ya después de eso yo me los encuentro los abrazos en cualquier parte. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te ha ido con tus seguidores? No, súper bien. Y aparte... A Natalí le dan mucho cariño. Ellos están ahí y ellos lo saben que me escriben. Compartes con nosotros. Exacto. Compartes con nosotros. Me los he encontrado en muchos lugares y me quedo conversando con ellos. Claro que les dedico tiempo porque al final uno se debe a ellos siempre y cuando no crucen la línea de respeto que fue lo que pasó con este muchacho. Y que entiendan también porque Natalí es muy... El personaje de Natalí tiene mucho de ella pero tiene mucho también que es un personaje. Entonces la gente de verdad a veces también piensa en el que como que si estás así va a ser así con todo el mundo y no, Natalí está montada en un personaje. Natalí no todo el tiempo es así. No, y la gente espera donde quiera que me vea así. Y yo, donde quiera que estoy todo así. Sí, Natalí... Pero esta es mi cara normal. Natalí es Windows. ¿Mi cara es así? Te lo juro, mi cara es así, caballero. No estoy brava con nadie lo prometo pero yo normalmente soy así ya después. Pero lo regular es esto. ¿Me entienden? Entonces no sé, creo que eso confunde un poco a la gente pero nada. Natalí. Y bueno, antes, tú sabes, para darles un poquito más información de todo esto que estamos haciendo yo sé que yo estoy aquí y de aquí no me voy porque tú sabes este acentito tiene mi nombre. Seguro. Alecita. Alecita es la más viral. Pero vamos a traer a más gente como vamos a hacer. Ah, no, pero... ¿Quieres invitar gente? Vamos a traerla hablando. Claro, esta es la introducción a podcast, caballero. Pero obvio, vamos a tener invitados. Espérenlo. Todo un podcast, todo un podcast. ¿Me entienden? Mostra aquí, aquí todo es superlativo. Mostra mostrísima, podcast, podcast, todo, ¿me entienden? Y entonces sí, 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 vamos a tener invitados. Pronto, espérenlo. Pronto, pronto, pronto. Qué rico, qué rico. Estoy ansiosa. Ya quiero ver, ya quiero conocer gente. ¿Sabes que yo me estoy metiendo por el huequito de las camas? Ay, ay, ay. Aquí como que... Tú me estás sacando a mí un provecho, tienes que verte eso. Tengo que hablar aquí. Espérate que estoy creyéndome, mierda de radio. Me regañaron de producción. No, no me regañaron. A mí sí me regañaron. Nada, y caballero, realmente este es el mundo que escogí y realmente me siento súper extremadamente bien con esto. Ale, espérate, porque a todas estas ella me preguntó a mí, pero a ti, ¿cómo te ha llevado esto? Porque tú has pasado tus penas en este proceso. Yo porque soy más penosa, tú porque eres más... Bueno, Nati también... Ay, espérense, si tengo que hacer el cuento. Voy a responder esa pregunta ahora, luego de hacerles el cuento de cómo el día que salió el video del... A Nati se le fue viral. No lo diga, vieja. Nati y yo hacemos un video después de salir de ver una película y ese es el primer video que yo subo sin su... Bueno, con su consentimiento, pero a duras penas ahí y ya después de eso empezamos a poner el video todos los días hasta que el video 10 fue el de Addy y se le fue viral. Y ahí fue cuando ya todo el mundo empezó a conocer a Nati. Luego de eso, de ese video, a la semana, Nati se pone la misma ropa. Qué pena, caballero. Nati, por eso es necesario hacerse de su ropita y sus cosas. Niña, ya uno está trabajando en eso. Con la misma ropa y vamos a un mercadito. Ay, mía. Que hay por ahí que se llama el presidente. Qué pena. Tropical. El tropical. Alejandra siempre cambiando. Esa es la frecuencia con la que ustedes hacen mercado. Sí, hay muchos instacars por acá. Nosotros somos personas de Ternolegio. Bueno, nos vamos para el tropical. Nati con su misma ropita. Y nada más que ya fue la primera vez que nos dimos cuenta que ya la gente nos conocía. Bueno, la conocían porque era como que porque ese video de Addy yo no salgo. Ese video de Addy soy yo atrás de la cámara. Y era todo el mundo como que todo el mundo eran, fueron como cuatro personas pero igual para mí eso era, a mí nadie me conoce en ninguna parte. Yo literal podía salir en pijama que a mí nadie me conoce. Y nada, de repente veo a la gente mirando a Nati y Nati le dio, a mí me dio risa. Yo me reía. A mí me daba mucha risa. Yo no lo podía creer. Yo te digo, yo soy incrédula para estas cosas porque nunca me había pasado y nunca había visto, no había visto en una persona. Y, pero a Nati lo que le daba era pena. Y entonces, imagínense ese cuerpazo. Cuerpazo en la misma ropita y todo atrás de mí escondida. que la muchacha y el cuerpecito y Nati. Y yo, Nati, te siguen viendo. Ella es la de Ati. Y yo, ay, qué pena. Y me escondí detrás de Ati como buscando una contención. Eso estuvo muy cómico. En ese momento me dio mucha risa y ya después de eso la gente me hace mucha más referencia cuando estoy al lado de ella porque Nati llama la atención porque tú eres una, tú sabes, todo el mundo sabe quién tú eres pero yo soy una rubiecita y cualquiera que voy a ser cualquier rubiecita grande contigo. De hecho, muchas veces hemos andado, Dalía, que es otra mía de nosotros, salen mucho de los videos de Nati y a veces nos confunden como tú eres la muchacha, tú eres la muchacha porque tú sabes, unos rubiecitas y no somos el punto. Y Ale normalmente siempre está detrás de la cámara. Exacto. Pero ya ha pasado tiempo y ya me he expuesto más a las cámaras y a la gente me han visto más y bueno, si he pasado mis penos, un día estaba en el dos filmos caminando con una pila de muño así súper raro y yo veo rap que yo a veces me hago unas trencitas porque se me risa el pelo pero a lo loco y me han metido un grito de ¡Alecita! ¡Tú no lo pides! ¡Ven acá! ¡Ven acá yo! Y Alejandra roja como tomate. Estas cosas me dan mucha pena. Y lo otro que me ha como chocado un poquitico es que yo trabajo con niños. Yo trabajo con niños y cuando digo niños por supuesto con su familia, con sus padres y yo siempre me he cuidado mucho de que a ver, yo soy una muchacha, yo soy fiestera. Mi mundo fuera de mi trabajo, yo soy, me gusta mucho trabajar pero me gusta mucho la fiesta. Yo salgo mucho, Nati no me deja ver. Sabemos, sabemos, sabemos. Y siempre me ha dado pena, me da pena eso, encontrarme una familia, un padre, una tía, de algún niño en la calle que me digan, ay, tú eres la analista de mi niño, tú eres la terapista, tú eres la que trabaja en la salud. Y yo, esas cosas siempre me han dado pena pero de toda la vida. Entonces, ahora que me estoy exponiendo tanto, me pasa mucho. Y entonces, a veces, me ha pasado ya en el trabajo que la gente me ha visto y me han dicho, ay, pero tú eres la mitad, Nati. Y dentro del trabajo me da mucha pena porque yo digo, perdé credibilidad. La gente no querrá que me atienda a sus niños. Pero no, la verdad, todo el mundo que me lo ha dicho ha sido como que, ay, como tú te divides, qué lindo lo que estás haciendo. Todo ha sido muy lindo y yo sí soy muy panosa pero me lo disfruto mucho y me encanta ver a Nati como like. Es que de verdad, es un público que te quiere mucho y yo como que, sobre todo cuando leo comentarios y todo en internet, yo me meto a leer los comentarios de los videos de Nati. Es que yo no sé, yo no soy una persona de comentar. Tú sabes, yo no me siento a ver, aunque a mí me gusta mucho un video que pone una muchacha y yo le doy un like porque me gusta, pero yo no soy de sentarme y decir, qué lindo lo que estás haciendo porque no me nace. A lo mejor eso está mal de mi parte pero de verdad es algo que no soy así, nunca lo he sido. Y entonces ver tanta gente que tienen esa acción de poner, qué lindo, qué cómico. Me parece estupendo, son gente que tienen, que son lindas, no sé, todas las personas. ¿Bonitas? Son menos vagas, son menos vagas. Sí, menos vagas que yo. Y nada, me lo disfruto mucho por eso confío en este proyecto 100% y creo que vamos a hacer cosas muy lindas. Bueno, caballero, ya yo creo ya, ¿vale? En conclusión, exactamente, ya yo creo ya que realmente hemos abordado bastante de dónde salimos, cómo nos conocimos realmente y nada, realmente espero que les guste este proyecto, discúlpenme mis nervios, estoy nerviosa. no, está mejor ya, empezaste a acelerar, empezó a acelerar y después fue bajando, fue bajando, fue bajando, porque uno se regula, pero aparte, esta producción atrás, esta producción atrás que parece, ¿cómo se llama? Lo de esta gente que hacen mímica, si están atrás. Ahorita lo que no hablo, se sientan ustedes y hacen el podcast, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que fue suficiente, espero que les haya gustado, les prometemos un 2024, llevándoles muchas, muchas risas a sus casas, se va a trabajar fuerte para eso, y caballeros, por favor, apóyennos en nuestras redes sociales para seguir llevando contenido de ustedes, compartan, den like, comenten, y dejennos saber, exactamente, sugerencias, de qué quieren ver, de todo, de todo, síganos en nuestra plataforma y a la persona que está detrás de cámara, una vez más, sus reiteradas gracias, mi vida, Daniela, ya saben dónde seguirla, ¿ok? Así que un besito grande y nos vemos, y esto fue, Suéltate con Nadie.